¡Y Rodríguez! 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 A continuación, escuchamos el himno nacional de Costa Rica! Amén. 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 Complicatorio Prolímpico, rumbo ya a la liberatoria de la CONCACAF, aquí tiene salida. El equipo salvadoreño pelota sobre el medio del campo, aparece con el aélite de Pioneer Francisca González empujando sobre el sector derecho. El servicio de los buenos balones escapa y será saque de costados el reviso lateral. Cosique, 55 años de progreso. Y no cambian, ¿no? La selección de Costa Rica incluso en su primer parado, buscando la primera ofensiva, es la misma idea que le hemos visto a esta selección nacional. A Amelia Buenberto le gusta mucho trabajar con esa línea de cuatro que tiene muchísima proyección ofensiva. Está Daniela, Carol, Stephanie y Lixi, tal cual lo conociste también en el partido contra Nicaragua, Adrián. Correcto, la misma saga, la misma guardameta y aquí viene Lixi justamente por la banda izquierda, votó la pelota, dice la referee, que será saque de portería para El Salvador, saque de portería mutual. Ya lo saben, entonces, en este momento cuando se va a hacer el saque, sí, parecía córnera, al final él concedió el saque de puerta a Grupo Mutual porque hay que invertir con garantía y respaldo del Estado. A diferencia del partido contra Nicaragua, al no estar gloriana y salir con María Paula de una vez, la selección presenta un 4-4-1, donde está Shirley adelante, o más adelantada de su línea de volantes, y María Paula moviéndose frente a Shirley Cruz, la gran capitana de la selección nacional. Aquí busca la selección de Costa Rica, Servicio de Lixi, esta buena atención, Servicio a profundidad buscando Luz llegaba justamente de Priscila, el varón que se pierde era Shirley Cruz, la capitana a la que buscaba. La pelota no pudo enderezar, el varón se escapa y se pierde al otro saque de portería Grupo Mutual. ¿De dónde está presionando Costa Rica, Adrián? Sí, ahí robando la pelota, arrancando muy parecido a Randa de este juego, el de Nicaragua, el pasado viernes, aquí viene Daniela Cruz con la pelota, Raquel Rodríguez, muy largo el servicio para Melissa Herrera, no le va a alcanzar, otro saque de costado, Cosique para la visita. Pero qué buen movimiento, muy buen movimiento, pinta la selección de Costa Rica primero, que sube a presionar con 4 o 5 mujeres, ¿no? Llega con muchísima gente, poblando el área de una vez, del equipo del Zabat, lo que te digo, ¿no? Ve la cantidad de futbolistas costarricenses ahí en esa zona del área. Aquí viene otra vez la serie, Cruz entrega pelota para Herrera, Herrera sobre la raya de fondo, ahora se abre hacia el costado, viene la barca de Tamacas, se la hizo Herrera, busca el centro, pierna derecha, balón frente al área, el corte quiere, pega Katerin, sobrepaso al parado, no pudo hacer contacto con la élite de Pioneer, y termina el despeje salvadoreño en 2 minutos 50. Bueno, va a terminar muy desgastada la selección del Salvador, indudablemente, es un trabajo árduo el que tiene que tener para enfrentar a la selección de Costa Rica, adueñándose por completo de las acciones en esos primeros 3 minutos. De nuevo Costa Rica con Katerin Alvarado, pega atrás ahora, a la que tenga la salida Sánchez Caro, le empuja por la izquierda, con la pequeña Lixi, con la marito, jugó dice el referí, entonces se señala la infracción, la falta, productos pro, en pro sabemos cómo hacerlo, aquí está la repetición, la curazao con el brazo izquierdo, Rafa. Sí, le hace una mala pasada a la cancha, creo que está muy rápida la cancha, llovió muchísimo, decía Carlos incluso hace un momento, es buena buena que ya no está lloviendo acá en Alajuela, pero la cancha se ve maltratada, ¿no? La cantidad de lluvia que cayó temprano. Hablando de esto y aprovechando que está saliendo la selección del Salvador, te cuento ya que estamos con el fútbol femenino, próximo sábado tenemos el clásico desde las 5 de la tarde, Zapriza Fútbol Femenino contra Codea Alajuela, gran clásico, el Zapriza contra Codea Alajuela, esto desde el Estadio Ricardo Zapriza, 5 de la tarde, como parte de la jornada 9 del campeonato clausura del fútbol femenino, no se lo vayan a perder ya que estamos hablando del fútbol femenino, por té de más entonces el clásico, Zapriza contra Codea Alajuela. Bien, ahí vamos a estar cuando aquí hay tiro de esquina para Brisa Joan, de hecho sí, de hecho sí te toca el clásico, Adrián. Muy buen partido. Y con sorpresas viene ese partido, me permito adelantar que hay sorpresas para ese juego, Zapriza Fútbol Femenino contra Codea Alajuela. No, qué bueno. Aquí se cobra tiro de esquina, Catering Alvarado, pelota al segundo palo. Puñetazo de la guardameta, media esqueda de la pelota, frente a Radia, Raquel le pegó gol. 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 De Costa Rica. Gol. Claro. Claro que sí de Raquel Rodríguez, noventa y tantos minutos, Luz peleó contra Nicaragua, no pudo y aquí en 4 Randall, en la primera, mientras vemos la repetición, la Curazano, cae el gol claro, de pierna izquierda al techo de arco, ya ganan a Cele, 1 por 0 Randall. Sí, es muy difícil para la guardameta Roxana Vega, en esta jugada hay dos remates directos a portería, porque el cobro de tiro de esquina viene cerrando sobre puerta, con costo Roxana Vega puede ir a la primera, luego se hace todo este entrevero, hay cinco defensoras, que no tienen claridad a quién van a marcar, ni cómo van a cortar ese balón que viene cayendo sobre la área pequeña, y la extraordinaria Raquel Rodríguez, pagándose bien su factura de todo lo que quería hacer en el partido anterior, ya tiene el primer gol en cuestión de 4 minutos, y esto va a ser en verdad muy sencillo para Costa Rica, viene el segundo. Viene el segundo centro, la pelota en segundo palo, muy largo para Melissa Herrera, la pelota cruza totalmente el área, y busca la salida cuando ya tenemos el tiempo, en el tiempo Monge, 6 minutos, y el marcador Brenes, Brenes en heredia, 1 para Costa Rica, 0 para el equipo del Salvador, recuerde Brenes en heredia, 22-61, 60-55, ahí está nuevamente la jugada, cómo llega ese balón, bueno, van a buscar a una de las más pequeñitas de la serie, que es Melissa, y muy bien, bastante maña, Tatiana Teresón lo que hace es como un banquillo, para que no pueda llegar franca a la pelota, pues ha sido la historia diferente si se juega pegado al piso, falta de la selección de Costa Rica, segunda falta que comete la selección nacional. Se va a cobrar el tiro libre, pan artesano bimbo, el tiro libre para la selección de El Salvador, que está allá en desventaja, con esto Costa Rica, sin problema, 6 puntos, arriba la tabla, Nicaragua, que ya está en su país, con 3 puntos, y El Salvador, cerrando este triangular, con 0 unidades, pero falta todavía mucho, esperamos más de la selección de Costa Rica, el pasabola en el equipo salvadoreño, balón por el sector de la izquierda, Francisca González, con Tabacas, González, entrega con Calderón, apertura sobre la banda izquierda, Sandra Cortés, Tabacas, se viene El Salvador, otra falta, no hay pinto de la referee, mexicana, juega la serie, viene Chirley, con la pelota, atención, viene Chirley, ya pica Lixi por la banda izquierda, buen servicio, de Chirley, entrega pelota con Lixi, atención, se viene la selección de Costa Rica, pelota al área, aquí tenía Chirley, y parecía falta, falta productos, pero entrada fuerte, sobre Chirley Cruz, tiro libre, paga artesanal bimbo, peligroso y muy bueno para una diestra, si, ahí Sandra Tamaca se le va con todo, jugándose todos los chances, casi que para tarjeta, creo que la referee puede perfectamente llamar a cuentas, a la capitana salvadoreña, una muy buena oportunidad para este tiro libre, para la selección de Costa Rica, hay muy buenas rematadoras de media distancia, ese balón pasa la barrera, y vas a cantar el segundo gol de Costa Rica, a ver quién me pega, porque está Catherine, Raquel, está la misma Chirley, ahí está Stephanie, que fue la cobradora de los últimos, Bay Rocky, el Raquel verdad, sí claro, Bay Raquel, definitivamente, buscando entonces los primeros, nueve minutos del partido, se va a cobrar a tiro libre, incluso Chirley y Melissa, se salen de la zona de tiro, van a ir a buscar un segundo remate, para hacerle, en la magia está Catherine Alvarado, no había visto Randall, el detalle de la ley, ya te voy a hablar, porque aquí se va a cobrar, el tiro libre, Raquel Rodríguez, pierna derecha, le pegó al arco, por encima del arco, soque de puerta, grupo mutual, su mejor opción de ahorro, solo con grupo mutual, se va muy abajo, le pega ese balón, Raquel, como se eleva esa pelota, luego pensaba, que si pasaba la barrera, si ibas a terminar cantando, el gol, que me decías, de las medias, de la selección nacional, el detalle, que en su mayoría, son rojas, pero ya, cuando van encontrando, la parte del tobillo, son azules, y no todas, están arriba, ahí vamos a ver, tanto es el detalle, pero si tienes razón, hay algunas, que se les vemos, aquí viene el salvador, el servicio largo, aparece corrutando, Daniela Cruz, lateral derecho, que se vino hasta el centro, a cortar la pelota, vuelve a recuperar, el equipo del salvador, que viene con Ortiz, cuidado, que espera en el área, Brulencho, que es la apoyadora, de esta selección, buena barrera, en el fondo, Priscila, chinchilla, para meter la pierna, y botar, alza cremanda, como si que está, la repetición, ahí está el detalle, que me decían, de las medias, y lo andó, perfectamente ahí, y muy bien Priscila, y ojo, que si a Costa Rica, se le mete un poco, de velocidad, ya, tendría problemas, porque si te das cuenta, sus dos centrales, están paradas, en media cancha, eso es lo que hay, entre Nueva y L, Bermúdez, y la central, de la sección de Costa Rica, hay casi 50 metros, le mete un poco, de velocidad, creo que podría encontrar, problemas, la selección nacional, pero, es lo que te ofrece, el rival en este caso, que es la selección, del Salvador, mientras que Costa Rica, juega como un monólogo, lo que está haciendo, la selección nacional, tenemos 10 minutos, en el tiempo, monje, a monje, le tengo fe, déjenme contarles, que monje, le tenemos fe, a nuestra selección, femenina, apóyela, usted también, aproveche los precios, súper especiales, en las camisetas, oficiales, de la sele, todas las tallas, y colores, además, si se las lleva a crédito, con su flexi monje, le hacemos un 50% de descuento, en la cuota mensual, monje, la tienda oficial, de la sele, mientras busca justamente, Carol Sánchez, salida, pega atrás, con la guardamita, de María Bermúdez, que cambia, hacia el perfil izquierdo, Lixir Rodríguez, la pequeñita, lateral izquierdo, en corta, ahora con Caterin, Alvarado, motorcito, el cerebro, Caterin, de esta selección, entregaba pelota, con Daniela, pierde la cele, pero hubiera falta, infracción, sobre medio campo, falta monje, falta productos, pero quiero decirles, en pro sabemos, cómo hacerlo, y se va a cobrar, tiro libre, va a artesanal, bingo, aquí hay problemas, con la entrenadora, Debbie, con Debbie Gómez, está peleando ahí, y si está peleando, con alguien, es con, Maurice Skitty, la de Guyana, que es la cuarta, la cuarta árbitro, ahí está, sigue discutiendo, y Lucila, simplemente, le hace ver, que ya, que ya se está pasando, que respete, que esta, muchacha, veniga, rata, la vimos recientemente, en un día de Francia, femenino, verdad, si, y fue el mejor, referencia, esto es falta, clarísima, y de tarjeta, incluso, y le dejan ir un codo, por supuesto, no le gusta a Carlos Sánchez, que le lleguen, a bajar de esa forma, recordándote, que es en Brandington, en Florida, a inicio del próximo año, en el, en el mes de febrero, del 2020, en Brandington, es donde se va a disputar, este, torneo, de las ocho selecciones, que clasifiquen, y se metan, al preolímpico, y veremos que tal le va a ir, a la selección nacional, recordando que Estados Unidos, México y Canadá, están debidamente clasificados, automáticamente, desde esta ronda final, y mientras que Costa Rica, está sacando la serie, en este grupo A, mientras que, ya sacó, o está por sacar, o más bien de hecho, ya sacó, a la selección de, de Panamá, está por sacar, en cualquier momento, porque tiene un partido, muy difícil, Panamá en su casa, enfrentando a una selección de Guatemala, que ha venido muy bien, haciendo las cosas, pero ahorita tiene, si van las, si van las segundas de cada grupo, ¿cuándo? al, no, solamente las dueñas, de la ganadora, porque los otros 12 países, son caribeños, muy bien, sí, bueno, exigente, ¿verdad? el torteo para Centroamérica, también, muy muy duro, donde solamente, no participó, Belice, por Centroamérica, aquí viene, la selección de Costa Rica, atención, viene, Belice Herrera, con la pelota, el centro pase de la muerte, viene el disparo, para la guardaveta, Roxana Vega, mete las palmas, cuando le pegó, otra vez, de pierna derecha, Priscila Chinchilla, por eso, un toque de, de goleadora, que tiene Chinchilla, y muy bien, la guardaveta Roxana, y la repetición, la curazado, Roxana, lo que tiene son grandes reflejos, porque se encuentra el balón, era un latigazo, donde ya iba a caer, el segundo gol, de la selección nacional, aquí tiene salida, otra vez la sele, la pelota, la tiene Carlos Sánchez, cruza, medio campo, avanza Carlos, deja corto el servicio, recupera al salvador, Ingrid Ramos, vuelve a pelear, Costa Rica, Chirley, con la pelota, Cruz, engancha, busca el centro, sigue Chirley, Apertura por izquierda, recibe Priscila Chinchilla, Yappi Colixi, Rodríguez, calle Condenaria, para cantar el segundo, el centro corto, y en el fondo aparece González, va a recuperar, Katherine Alvarado, para la sele, levanta Katherine, ahora horizontalmente, el servicio para Carlos Sánchez, que se viene al ataque, tienen corto a Melissa Herrera, Carol, no es Daniela Cruz, no es Daniela, Daniela que tiene la pelota, Daniela, filtra la línea, atención, está buena para Costa Rica, Melissa, al centro, lo canto, centro, Roxana Vega, se acuesta en la vía pequeña, y se decola, élite de Payoneer, el balón, el balón oficial, de la liga femenina, élite de Payoneer, el que tiene, justamente, la guardameta Roxana Vega, tiene muy buenas condiciones, en verdad, la guardameta Roxana Vega, las hace muy bien, ese es un centro difícil, el que viene, y aún así, lo logra controlar, nuevamente Costa Rica, con la pelota, buscando los 15 minutos, en el tiempo, la pelota, la controla, otra vez Costa Rica, servicio largo, al área, buscando, a la capitana, Chirre Cruz, la pelota muy fuerte, se pierde, y se va por fuera, al saque de puerta, Grupo Mutual, porque el Grupo Mutual, es su mejor opción, en crédito, de vivienda, y personales, está la repetición, sin prácticamente, el remate al bulto, como decía Randal, pero, saca bien las manos, Roxana Vega, para contener, El Salvador, que no sale, encerrado totalmente, Costa Rica, con la pelota, Lixi, pide organizar, desde el fondo, con la defensa central, Stephanie Blanco, Sánchez, otra vez con Blanco, se va a meter, acá en perimigo, Blanco, pierde la derecha, Alvarado, Blanco, servicio largo, por el sector de la izquierda, la busca Costa Rica, aparece González, quita, juega con Cortés, pero vuelve, recupera la cele, con Lixi, Raquel Rodríguez, que baja hasta el medio, carga el balón, Stephanie Blanco, el cambio comprometido, regaló la pelota, la cele, vuelve a quedar, sobre medio campo, Tatiana Teresón, ya perdió, viene Costa Rica, barrida fuerte, pero el balón, dice la referencia, mexicana, Lucila, vuelve a quitar el cuadro, de El Salvador, que viene a la carga, con Brenda Seren, Brenda Seren, entrega balón, por el sector de la izquierda, cuidado, hay peligro, para Costa Rica, otra vez buscando a Brenda, anticipa, y quita bien la pelota, Sánchez, entrega con Bernú, desperota al medio campo, vuelve otra vez, la cele, Elisa Herrera, Raquel Rodríguez, que a veces baja tanto, Raquel ahí, desde atrás de la media cancha, la pelota, la controla ahora, Chirre Cruz, tres dedos, Chirre, y buena pelota, para que venga, Chinchilla, 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 arca, y quita González, que viene a defensa, la selección de Salvador, un poco más acomodada, no le permite, y no le da tanta libertad, a esta selección nacional, que intenta meterle, muchas pases filtrados, pero viene en la cobertura, 17 minutos, Randal, pero ya ahí, Adrián no tiene idea, la selección de Salvador, está totalmente echada, ahora sí rompieron el cerco, se viene Costa Rica, la tiene Raquel, para el segundo, quita Raquel, y queda en la zurda, arrebato, golazo, 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 de Costa Rica, gota, golazo, Claro, claro que sí De Raquel Rodríguez Por segunda vez en el partido Recibe de la niabranda La engancha con derecha Y remata con izquierda El 17 en la inicial, créanmelo El cemento de la Catedral Se sacó de por segunda vez La sele, ya le está ganando 2 a 0 Qué gran gol, qué buen gol De la selección de Costa Rica Primero de la forma que nace la jugada por izquierda Luego como parece, Chile cruza haciendo un relevo Extraordinario y luego con mucha Calma, ese pase de la vida Para que venga Rocky Sin mayor Problema, sacando la marca De Prudencia, que es la que llega ahí a buscarle la chique Y le da tiempo para cambiarse de perfil Y romper la portería de Roxana Vega Por segunda vez, en cuestión de 17 minutos 0 por 2, la selección Mucho más fluida, mucho más tranquila Adueñándose de las acciones En todo momento, sacando un gran partido Para sellar su clasificación Al Prolímpico de la CONCACAF Marcando entonces El segundo La selección de Costa Rica Lo decía Randall Creo que lo decía antes de la transmisión ¿Cuánto le costó a Raquel contra Nicaragua? Sí Bueno, ya hoy tiene sus frutos en 18 minutos Y eso es parte de esa tranquilidad Que la misma Amélia Valverde Les pasó a sus muchachas Y les contagió Porque la selección tiene mucho más argumentos Que cualquiera de estas selecciones Del área De la zona de la UNCAF Y pues de eso se trata El partido es muy largo Hay mucho tiempo Para adueñarse el balón Para hacer que el rival salga Y este pasabola A pesar de que muchísima gente No le gusta Pues es clave Para que la selección de Costa Rica Pueda hacer las cosas bien Y yo le cuento a Randall Que usted puede disfrutar De los partidos en modo HD Con los Super Packs De Cable Tica Para más información Llame al 1177 Y pregunte por los Super Packs Tu casa con HD Es tu lugar feliz Y ahora Se le zapó la pelota Ahí a la jugadora Ingrid Ramos Cuando iba a cobrar El saque de Costa Rica De los Ingrid Para mí es Sandra Cortés El árbitro entendió La situación Ya juega entonces Ahora Francisca González La jugadora más habilidosa De El Salvador Francisca intenta tocar Ahí en corto Viene de nuevo El relevo Sandra Cortés Sobre la banda izquierda En contravía Sandra con la élite De Payner Descarga más atrás Toca la pelota Aquí viene El Salvador Que intenta ir Ahora con Brenda Seren Cambia totalmente Pero aquí Costa Rica Puede marcar Y meter en un lío El Salvador Con la presión Viene marcando Priscina Chinchilla La pelota siempre la controla Tamacas levanta Frente al área El corte de La jugadora número 6 Carol Sánchez No metió Falta Carol Dice la referee mexicana No No La falta sobre Ingrid Ramos Falta productos Pero no sabemos cómo hacer A mi gusto Carol se deja el balón Ahí La jugada donde entra Con mucha fuerza Pero Va con el balón La salvadoreña Entra en una forma Muy tímida Muy débil Me parece que ella ya Ingrid Ramos aquí Se va por la fuerza Que le mete Carol Pero no ves que sea Un planchetazo A mala leche No Flagrante No Aparatoso se ve Sí Pero flagrante No ves Con 20 minutos Buen partido La selección de Costa Rica Ha cometido más falta En la selección nacional Hoy Sí Tres contra una Tres remates Directos a portería Un remate por fuera Con un tiro de esquina Buen balance Para los 20 minutos De la nacional Para la experimentada Y veterana Carol Sánchez Aquí se cobra Tiro libre Seren Le pegó al arco Bueno Intentó pegarle al arco A la pelota Que va Totalmente desviada Fue Sandra Tabacas La capitana Balón por fuera Saque de portería Grupo Mutual Todos los servicios públicos Y privados Páguelos Con Grupo Mutual Y aquí Noelia Para realizar El saque de portería Dos por cero El marcador Marcador Menes En 21 minutos Tiempo a Monque Hasta el momento Lo que nos ofrece La noche del Morena Soto El saque largo Dos piques Tres cuatro Ese va afuera Saque de banda Cosique Para ceder la La iniciativa ¿No? Al equipo rival Tiene mucho más tiempo Para tener ese balón Para salir jugando Para elaborar Los argumentos De la selección nacional Le permitirían hacer otra cosa Incluso Amelia Valverde La estratega No nos deja mentir En torno a eso Fue falta Otra más Falta sobre Daniela Cruz La falta que ha cometido Leslie Candelón Aquí está la repetición La curazao Para vivir mejor Se va a cobrar Tira libre Pan artesano Bimbo Aquí se viene La selección De Costa Rica Lixi Recibe falta Juega rápido Ahora sobre la banda La Priscila Con Lixi Ahora si viene Rodríguez Entre dos Salvadoreñas Quiere salir Sale Lixi Engancha Se mete al área Pelota Al frente Cayó Lixi Falta Señala la mexicana Muy bien Dejó correr Como vio Que no había ventaja Randall Retrocede Y señala La falta Productos Pro En efecto Puedo haber pitado Cualquiera De las cuatro Fantas Que estaba Sufriendo O que recibía En ese momento Lixi Pita La que está más cerca Del área La última En la jugada Tendrá Una nueva oportunidad En táctica Fija Para la selección De Costa Rica A ver que otras cosas Ha ensayado La selección Que dirige Amelia Valverde A ver que pasa Con esta selección Con el pito Dice Lucila Me gusta mucho A Lucila Que se dé orden A la hora De los tiros libres Para evitar inconvenientes Se va a cobrar Tiro libre Para la selección De Costa Rica Aquí está la encargada De la pelota Aquí está Estefani Blanco Le puede pegar Directo al arco Cuidado con ese Segundo palo Ahí está Raquel Cuidado con Chirley Se cobra el tiro libre Directo La guardia Cuidado meta Que atrapa Al balón Por instinto La dejó Suelta Y en segunda instancia Se dejó La élite de Payer Quiso sorprender Estefani Blanco Con 23 minutos Casi cae El tercero Y es que se ubica bien Se ubica bien La guardameta Roxana Vega A pesar de que juega Con fuego Sacando de la forma Que acaba de sacar Y poniendo el partido Lo hace bien La selección nacional Buen cobro En el tiro libre Y se lo encuentra Mejor la guardameta Bien El tercero Esta buena Melisa Al centro Buscando la llegada De María Paula Salas Melisa No le quiso pegar Quiso servir la pelota Randal No sé si Le pudo pegar Melisa Y un remate Prefirió Con María Paula Hacer acorde Es una buena oportunidad Ve el cobro El cobro del tiro libre Y ahí se la encuentra La guardameta Y esa es una muy buena opción Para el tercer gol Creo que Melisa Pudo haber sido un poco Más egoísta Y pegarle de una Antes de servir El balón hacia el centro Aquí se va a cobro Aquí se va a cobrar A pesar de que se va a cobro A pesar de todos los problemas A pesar de todos los problemas La pelota la tiene la selección de El Salvador En 25 minutos El tiempo a Monge 0 por 2 Arriba la sele Con récord perfecto Y 6 puntos Pasando A la eliminatoria Digamos La fase final Que ya lo decía Randal Se jugará En los Estados Unidos En el próximo mes de febrero Y donde ahí se va A topar Con las potencias del área Se viene la sele El centro Chile Chile Quiere Chile Tardó muchísimo Para pegarle a la pelota Cruz la toma La pelota Sigue viva Intenta recuperar el balón Raquel Que se fue muy atrás Raquel En su posición Y recupera el Salvador Randal Una buena acción Pero no sé Si faltó un poco más De rapidez para resolver Si Esas no se pueden perder Son jugadas que Hay que terminarlas Hay que terminarlas Y bien Creo que Chile No hace una Hace como 3 de más En esa Intentó controlar Luego quiso pegarle Con izquierda Con derecha Y hasta que ya era Muy tarde Y se pierde una gran oportunidad Para la selección nacional En donde hizo una Extraordinaria transición Le mete velocidad Pasando del defensa Al ataque Entre esto que ya estaba En el área rival Frente a Roxana Vega Muy bien Le llama la atención Nuevamente A la salvadoreña La pelota Está entonces detenida En 26 Casi 27 Otra vez Tamacas Que ya lo decía Randal Mereció la tarjeta amarilla En la entrada A Chile Y ahí le están Y ahí le están Llamando la atención Que tal vez Siento yo Venegas No Sacar tarjetas Quieren llevarlo ahí Pero cuando hay que sacarle Hay que sacarle ¿Verdad? No, eso nuevamente Se pasa En la fuerza Tirando Un anotazo Incluso Y también es que Físicamente Vas a ver Cómo el equipo Del Salvador Se va a venir abajo O sea Es muy difícil Estar jugando Siempre detrás De la pelota Y Costa Rica Va a crecer Conforme a Paz Pasen los minutos Miren Melisa Melisa Pazes Soto de Melisa Para Priscila Pelota sobre la raya Va a ser Tino de esquina Buena acción De las dos volantes Ofensivas Laterales La que cerraba Finalmente Y buscaba La opción de gol Era Nixir Rodríguez Pelota Tiro de esquina Aquí está La repetición Acurazado Randall Qué buen pase Qué pase Sí, claro Pero con la inocencia De la saga Saldadoreña Habilitando Se desarma Por completo La defensa De la selección Del Salvador Al fin Le cobro Tiro de esquina Se cobra El tiro de esquina Cabezazo Segundo Pala Aquí está Tercero Le pegó Raquel Retrocede Intento de taquito Va a ser Tiro de esquina No Saque de portería Grupo Bútual Dice la referí Buena marca Finalmente De Sandra Cortés Quedó con problemas Una de las futbolistas Del Salvador Es la número 17 Que está En el piso Randall Ahí lo que Lo que llama la atención Es como Le cuesta pegarle De una Era de una vez Lo que tenía que hacer En esa jugada Rocky Que con un movimiento Casi mata A la defensora ¿Ves? La diferencia de físico Y la diferencia Física O de fortaleza Se nota El trabajo Que tiene Rocky Muy bien Se recupera Ya todo el mundo La pelota La tiene Ahora por el sector De la izquierda Nuevamente La selección De Costa Rica 28 minutos Casi 29 En esta Que es la primera parte 0 por 2 El marcador Vélez Aquí tiene la pelota Chirley Cruz Apertura Sobre el sector Con la izquierda Chirley Con Priscila Chinchilla Priscila Devuelve la pelota Entrega con Chirley El cambio Comprometidísimo De Chirley Malo Frente al banquillo Salvadoreño Ahí se molesta Chirley Por el pase Será saque de banda Cosique Camino 55 años De progreso Será Para el equipo Salvadoreño Y me pasan Una información Sobre Brenda Serén La número 0 Número 11 Es hermana De los jugadores Del Airquake Del San José Airquake Y de la alianza Darwin y Oscar Que meritan también En la selección De El Salvador Darwin Serén Oscar y Darwin Serén Y ahí está Brenda Con la familia Completa de futbolistas Si Apellido Cuscatleco ese El C Si O lo has escuchado En otras latitudes También No Únicamente En El Salvador La verdad es que Si Nada es más No se Yo Varios futbolistas Incluso Incluso De clubes Que han enfrentado A clubes nacionales Recientemente Está este apellido Serén Aquí se va a cobrar Tiro libre Peligroso Le va a meter Pie a la derecha Tamacas Que patea fuerte La pelota Ya cobra Tamacas Picorazo Cabezazo Contra La pelota Se pierde Y se va afuera Al tiro de esquina Para Brisas Joan Si señor Porque lo distribuimos En todo el país Casi Raquel Rodríguez En contra Ahí está la capitana De esta selección Dando un muy buen balón No se ponen de acuerdo Las defensoras Es Raquel La que aparece atrás Como protagonista Y desviando Sobre su propia puerta A ver Que tiene La selección Del Salvador En técnica fija Buena jugada Esta A ver Tamacas Mete centro Frente al área Perdió el perfil El rechazo De la selección Uy que lindo Esa Belisa Recibe Belisa Herrera El cambio Largo Por el sector De la izquierda Está buena Si viene la sele Para el tercero Lo voy a cantar Barrida Que el fondo Tenía que ser Limpia Barrida Sobre Priscila Chinchilla Randall Pedían penal Pero no La barrida Buena Tiro de esquina No Están rebatando No Tenía que ser gol No solamente Por el pase Sino lo que hizo Antes Melisa Como controla Gira Y te hace un cambio De 55 metros Fantástico Ahí habilitado A Priscila Chinchilla Que prefiere llevar La pelota Antes de pegarle Sobre el puerto Es una lástima Se pierde una gran oportunidad Pero un golazo Era para la selección Nacional Irma Rodríguez Es la jugadora Que cierra Para enviar la pelota Al tiro de esquina Para Brisa Joan Todo en medio Automotriz Se cobra El tiro de esquina Perota Al segundo Palo Cabezazo De Raquel Ahí Entre varias Cuscatleca Se va desviado Se va por fuera Raquel Roque Rodríguez Que tiene doblete Hasta el momento En 31 minutos Tiempo Monge Porque a Monge Le tengo fe Y recuerden ustedes Que Monge También le tenemos A nuestra selección femenina Apóye a la sociedad A usted también Aproveche los Precios súper especiales En las camisas Oficiales de la CL Todas las tallas Y colores Además Se las lleva a crédito Con su flexi Monge Le hacemos un 50% Descuento Mira la CL La pelota al fondo El centro No pasa más Otra nueva oportunidad Para la selección nacional Y como llega a meterse En esa jugada Nuevamente Melisa Este gran partido Nos está regalando El número 7 De la selección nacional Pero es que el partido También es muy regular Y muy parejo Todo el nacional Del equipo Patria Está muy bien Errada Los dos volantes laterales Tanto Chinchilla Como Herrera La pelota la controla El equipo de Costa Rica Melisa Entrega balón Por el sector derecho Atención que se viene Chirley Cruz Puede servir al área A rematar Tarda mucho Chirley Sí Cruz Y cuando se decide La pelota Va desviada Al tiro de esquina Esperaban dos en el área Sí aquí Ante un placer Eso creo que Chirley Tenía para pegarle Sobre portería Se desmarca muy bien Atendiendo esa Ese desorden Que tiene en la parte Abaja El equipo de El Salvador Queda completamente Escalonada La defensa No te marca una línea De fuera de juego Entonces es más fácil Entrar a como lo hace La selección de Costa Rica Creo que ahorita Ya deberíamos estar Por menos 5 a 0 En este partido De El Salvador Aquí va a cobrar Catering Alvarado Es pierna derecha Cobra Catering Punto de penal Cabeza Por fuera Fue blanco Creo Stephanie No es Karol La otra central Sí Karol llegaba bien Ahí arriba Karol tiene muy buen salto Muy buen cabeceo Llegaba sobrada En esa oportunidad Buen centro también De Catering Alvarado Entre 3 defensoras Llega y gana La muy buena defensa Costa Ricense Es otra vez como viene A perder otra vez La pelota De El Salvador De nuevo en salida Viene la selección de Costa Rica Podría perfectamente Llevar 3 o 4 goles Ya En esta primera parte O más De más Sí, sí, sí Aquí viene Costa Rica Cruz Daniela Centro al área Anticipa por el sector De la derecha Nuevamente La jugadora Melissa Herrera Se sale del perfil Juega atrás Chile Perdón Daniela El centro muy fuerte Daniela Y ahora La pelota lavada Controlando la guardaneta Roxana Vega Sin problema Se deja La elite de Pioneer Recuerde que usted puede Disfrutar los partidos En modo HD Con los Super Packs De Cabletica Llame a 1177 Y pregunte por los Super Packs Tu casa con HD Es tu lugar feliz Vuelve a recuperar La pelota Costa Rica Y falta ahora Bueno, parecía falta De Raquel Más bien Y esta vez Lucila dice Que la falta Productos Pro Porque en Pro Sabemos cómo hacerlo Es para la selección De Costa Rica Aquí está La repetición La cura Sao Sí, ¿verdad? ¿Te parece? La falta Es difícil, claro Lo que pasa es que Raquel con cualquiera Que choque Hay una diferencia enorme Físicamente Y todo Con solo él La caminar en la cancha Ya cualquier rival Del Salvador Va perdiendo Como vamos a hacer Contra Raquel Ahí llega Lucila También Yo creo que es parte De lo que decía Rándala A decirle Que tuviera menos Le metiera menos fuerza No sé Sí Aquí la pelota Al área Y va a anticipar Daniela Queda balón De frente Falta Daniela Cruz No cuenta la acción Se va a cobrar Tiro libre Tiro libre Pan Artesano Bimbo Pan Artesano Bimbo Si sabe bien Con nada Sabe bien Con todo Esta es buena Para El Salvador Pero sale La guardameta Noelia Con buena lectura Del partido Sale del área Mete la pierna derecha Y bota la popular Te cuento que un poquito Menos de 3 mil Entradas Se reportaban Vendidas Para este juego Eso es cierto Ya está llegando Mucha gente Ya a la escuela Vaya A partir de las 7 Lo que hablábamos Un martes Llegar hasta la escuela No es del todo Tan fácil Imagínate Ahora en el tránsito Estuvo lloviendo temprano Entonces imagínate Creo que va a llegar Bastante Bastante gente Todavía para celebrar Esta clasificación De la selección Nacional Y es una buena entrada Estamos hablando Que casi 3 mil Boletos vendidos No esperas que estamos A seguir apoyando A la selección Feverina A su camino Opa Que hay una falta De tarjeta Porque ahora sí Hay que sacar tarjeta Ya la tercera De Tamaca Yo le conté Tamaca Digo la tercera De Tarjeta Ahí está Exacto Sí muy bien dicho Ahí está Tarjeta amarilla Sobre los 36 minutos Es que ya llega A destiempo Llega a destiempo La capitana De la selección Del Salvador No creo que termine El juego Cuando no es la tónica En el fútbol femenino Si se juega Tiene el tiempo efectivo Muchísimo más grande No hay tantas faltas Pero creo que ya Con un dominio Tan marcado Tan grande Como el de la selección De Costa Rica Sí ya le hace daño A las del Salvador Ahí cobraba Catering Alvarado Pelota sobre la banda izquierda La busca Priscila Chinchilla Rechaza justamente Tamacas Complementa Ingrid Ramos Tiene salida Pierna izquierda Entrega balón Sobre el medio Con Sandra Cortés González La pierde La selección Del Salvador Viene Costa Rica Buena proyección Para Melissa De Bequelandia Arriba por Dura Vuelve a quedar La pelota Para Herrera Calle con Delaria Por derecha Solitaria Entra Mete el centro Ahí está Gol 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 De Costa Rica Gol Gol Claro Claro que sí De María Paula Salas Había pasado tranquila Sin mucho juego Melisa Melisa En solitario Por derecha En centro Y ahí aparece La pierna De Salas Ahí con Conplicidad De la saga Para marcar En 3 por 0 En el marcador 38 minutos Tiempo Monge Ronda Y es que el movimiento Que le pinta A María Paula Es muy bueno Porque tiene también Mucha calma Melisa Herrera No va a mandar Un balón al centro Ahí a la olla Sin sentido Ve donde se lo pinta María Paula Se lo deja servido Al primer palo Le gana muy bien Le anticipa el viaje A la defensora A Priscila Ortiz Y así es como llega El tercer gol De la selección De Costa Rica En los momentos Que mayor tranquilidad Pone la selección Nacional Donde se ve todavía Muchísimo más fuerte Más sobria Es donde las cosas Mejor le salen Al equipo que dirige También Amelia Valverde Buen trabajo A la selección De Costa Rica Es una fiesta Lo que estamos dando La selección nacional Estamos muy cerca Del cierre Y creo que perfectamente Oh que belleza Jugada esta Vamos a la salida A la velocidad Y creo que vas para el cuarto A ver Venía la pelota El corte oportuno Erwin Choque Lucila deja Correr la pelota Porque es para el Salvador Muy bien formada Y la línea de cuatro De la selección Es como estropella Shirley A pura maña A pura maña Saca la falta La falta Productos Pero sabemos Cómo hacerlo Se va a cobrar Tiro libre Para la selección Del Salvador Que está perdiendo 0 por 3 En el marcador En la primera fecha Perdió Que en la primera fecha Decíamos Perdió 1 por 2 El domingo Ante Nicaragua Y que con eso Ya prácticamente Se vio Su opción Perdida Para clasificarse Necesitaría ganarle Por dos goles A Costa Rica El Salvador O sea Rándala Como está el asunto En este momento El Salvador Necesita 5 goles No, no Muy difícil Es muy complicado Le hizo un buen partido A la selección De Nicaragua Pero creo que eran De fuerzas Más parejas Eso es Claro Cómo el balón Este Daniel Aquí viene Melissa Le botaron la pelota Es curioso Todos los choques Van al piso La salvadoreña Sí Es un tema De maña De trabajo físico La salvadoreña Llega a atropellar Y más bien En la que termina Golpeada 0 por 3 El marcador Brenes Brenes En heredia 22, 6, 1, 60, 5, 5 En los 40 minutos Tiempo a unje Y lo que te decía También hace un momento Ahora que estábamos En la transmisión del juego Físicamente va a pasarle Una factura Muy, muy elevada En verdad El trabajo que está haciendo La selección del Salvador De no tener la bola Le cuesta muchísimo Doñarse el balón Pues hace que la selección De Costa Rica Se esté dando un festín Y desgastando muchísimo A estas juzgaturas Camilla, ¿no? Sí, 41 minutos En 41 minutos Repasando Como al minuto 4 Raquel Rodríguez Abrió la cuenta Luego la misma Raquel Marcó al 17 Y María Pabla Salas Al 38 Se convierten en goleadoras, ¿no? Raquel tiene dos goles María Pabla también tiene Dos goles En este preolímpico De la ronda de punca Pero vamos a ver Si la retiran En Camilla, Randal Sabes que quiero aprovecharte Aprovechar el tiempo Que tenemos ahorita Que están atendiendo A la salvadoreña Como parte de la jornada 9 Del clausura Del fútbol femenino Este sábado 5 de la tarde Desde el estadio Ricardo Zaprisa Viene clásico femenino Zaprisa Fútbol femenino Ante Codea Alajuela Recién está Recién está el clásico El clásico del fútbol masculino Del domingo pasado Ya ahorita cae Clásico del fútbol femenino Zaprisa contra Codea Alajuela En vivo desde el estadio Ricardo Zaprisa Desde las 5 de la tarde Y ojo que Como te dije hace un momento Pueden darse muchas sorpresas En ese partido No te voy a decir más Porque sería Matarte la No sé Quiere que también sea sorpresa para mí Quiero que también te sorprendas Entonces cuando vos estés Dando detalles Previos de ese partido Digas Ah Esto es lo que Estaba hablando Exacto Aquí viene la cele El centro cabezazo Busca María Paula El rechazo de la saga Salvadoreña Vuelve a quedar la pelota En dominio de Costa Rica Lixi Cruz Aquí viene la Capitana Chirre Y engancha Quita Cruz De queda Pierna derecha Herrera El pase largo De sala Cruz Cruz Que viene A la carrera De la pelota Cortando Quitando El pique Por derecha Para Herrera No entendió La pelota Sigue su curso Y será saque De portería Grupo Mutual Invierta Con garantía De respaldo Esta es Cruz Y esta es la guardameta La rusa Que ha tenido buenas condiciones Al final de cuentas Es la que evita Que ya En esta primera parte El Salvador Vaya con seis Por lo menos No hubiera sido Su responsabilidad Pero si sacó A la selección Salvadoreña De por lo menos Tres más Hernándale Hay Y criticando Constructivamente ¿Verdad? Hay algunas jugadoras De El Salvador Que están pasaditas De peso Y si se quiere Y si se quiere No, no Por eso no digo Ese no es el problema Pero el asunto Es para profesionalizar Y tener un rendimiento Mejor físico Pues evidentemente Tiene que mejorar eso Y Roxana es una de ellas Y ve la forma En que Las condiciones Que tiene como guardameta Imagínate Si tuviera un poco Más de trabajo Pero la gran diferencia Que existe Al final de cuentas Entre Cómo está profesional Cómo es de profesional El fútbol En Costa Rica Hay mucho camino Todavía por hacer Pero tienen Muy buenas condiciones Aquí se viene La selección De Costa Rica Chinchilla Priscila Va a buscar La pierna derecha Juega atrás Esta es buena Alexi No es cruz Shirley le pegó De picorazo La pelota Llega sin problemas A dominios De Roxana Vega Que se deja La elite de Bayer Que hay que buscar También Un poquito más de eso ¿Verdad? El remate De larga distancia De media distancia Tomar esa Confianza La sele femenina De rematar Más al arco Aquí vuelve A recobrar La pelota El equipo Salvador Eño 44 minutos Buscando ya Los 45 De esta Primera parte 45 minutos Tiempo Monje Porque Monje Le tengo fe Ya lo saben Que es la tienda Oficial De la CL Para que vayan Y busquen La camisa Oficial De la CL Esta es la nueva Camisa De la CL La que está usando La selección femenina La que recientemente Se presentó ¿Te gusta? Si me gusta Me gusta Me gusta Y es la que va a usar La selección Mayor masculina En la La Copa de Naciones Hay tarjeta amarilla Para Para Herrera Randall No la entiende Herrera Pero Hay un choque Y la referee decide Mostrarle La tarjeta amarilla La primera Amonestada En Costa Rica Sobre el minuto 45 Es que llega Esta tarjeta amarilla Una nueva Falta que le señalan A la selección nacional Que tiene 7 faltas 8 tiene la selección De El Salvador Muy parejo En eso también El partido Y también Pues entonces La segunda tarjeta amarilla En el juego Se cobra el tiro libre Pelota que viene a nadie A ver a ver A ver Remate Y la pelota Que pasa cerca Del paro derecho La tuvo Brinda Serena En esa acción Donde no fue nadie A ver si la Toca Brenda No se le dijeron No Apenita se va Por fuera Esa pelota Randall Que si la toca Seren Estaría cantando El descuento Pero no Es tiempo Para finalizar Los primeros 45 minutos Lucila Venegas De México Suena el simbato Concluye La primera parte En el estadio Alejandro Madera Soto Marcador Brenes Parcial 3 para Costa Rica 0 para El Salvador Nosotros nos separamos Por un instante Al regresar El repaso De estos primeros 45 minutos A través de la pantalla De Tede Mas Ya venimos La selección de Costa Rica Final de este Preolímpico De la UNCAF Ya la selección nacional Ganándose Con 6 puntos Y con un Más 4 en el goleo Está dejando Muy buenas condiciones Más bien Más 5 Más bien Ese primer lugar En este grupo De esta eliminatoria De la UNCAF Así que El primer gol Minuto 4 Raquel Rodríguez Que como bien decías En tu relato Adrián Tanto lo intentó Contra Nicaragua Y ahorita Solamente pasaron 4 minutos Para que Marcar el primer gol Definitivamente Randall Son las diferencias De partidos Y circunstancias Cuanto se negociar Con el primer juego Y aquí prácticamente Que en una de las primeras Hay un entrevero Y la pierna izquierda Para poner la pelota En el techo Si Eso es imposible Para cualquier defensora Ya pasaba ahí Solada La viste Y luego tiene La oportunidad de regresar Y así le pega Raquel para que venga El 0 por 1 En este partido Donde la selección De Costa Rica Tiene las mismas condiciones Que Con las que enfrentó A Nicaragua Vaya En el nivel de protagonismo Dejándose el balón Creyendo en Cada uno de los movimientos Que hace Creando muy buenas llegadas Eso tenía que haber terminado En gol Y es Roxana Vega La que lo evita Todo eso Es lo mismo Que enfrentó La selección De Nicaragua Donde radica La diferencia En la calma Que ha tenido A la hora De enfrentar El marco rival Y ve Ve como construye Esta jugada Ve Raquel Rodríguez No tiene a nadie En marca Espera que le salga Más bien Se cambia de perfil Latigazo Pierna izquierda El segundo lado Las ventajas De Raquel Randa Que domina Los dos perfiles Aquí le queda Para la derecha Cuando siente Que no hay espacio Simplemente engancha Abre el otro perfil Y cruza el remate Es que la hace perfecta Con solo ese movimiento Incluso no solamente saca A la defensora Que tiene al frente Sino también A la misma guardameta Ya la desestabiliza La jugada de Shirley Es genial Shirley Cruz Entra como un relevo Pasa entre líneas Es la que recibe Es la que recibe ese balón Y luego sirve También con muy buen tino Con muy buen acierto A donde está Raquel Para que venga El cero por dos Si ha estado muy activa Hoy Shirley Cruz En el partido Lo del caso de Melisa Y Priscila Que han sido dos aviones En los laterales Y después Va a venir el tercer gol Que lo va a marcar María Paula En una acción Justamente De Melisa Herrera Antes Estas acciones Donde Costa Rica Insistimos Randall Pudo tener Más goles En esta primera parte Perfectamente Pudo haber metido Cuatro más Y no es exagerar Con respecto A lo que ha estado Haciendo la selección Nacional Con respecto A los rivales Es un bolón Impresionante Como se pierde Esta gran oportunidad Será Chinchilla 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 La que corría En este diagonal Muy mal escadronada Esa defensa del Salvador Dejando mucho espacio No hay una línea Para marcar El fuera del juego Esta la jugada Más peligrosa Bueno no La primera De la jugada De la llegada De peligro Del Salvador Que fueron muy parecidas Muy similares Muy similares Dos pelotazos largos Este de Raquel Y ya vamos a ver La última Que fue Una que pasó Cerca del palo Otro tiro de esquina Y Carol era La que ganaba Sí Al menos Raquel En esta si logra Cortar el balón Pero en la jugada En la última jugada De peligro Del Salvador No aparece nada Más bien el balón Llega solo A enfrentar a la cuartameta No hay a ver Mudes Y luego aparece El gol de María Paula De salas Minuto 38 Cae en 0 por 3 En esta muy buena anticipación Y con gran calma Aparece Beliza Que se apunta También asistencia Que está jugando Que curiosamente Lo vamos a ver En esta toma La pelota La pelota pega En la guardameta Simplemente Que el movimiento Del pie Ya es lento O no es adecuado No es el tiempo Adecuado Y la pelota Para beneficio De las L Se va al fondo De los cordeles 3 a 0 Y Costa Rica Sin problema Está ganando El grupo De este Preolímpico De Centroamérica Si lo hace muy bien La Selección Nacional Un partido Que lo tiene muy claro Creo que vendría Un par de variantes Ahora para la misma Selección de Costa Rica Debería Sí Debería Tener minutos Floriana Para que marque Un par de goles más También Sería Bastante bueno Me parece que podría ser Por ahí Que la única Que no salió En el once inicial A diferencia De lo que teníamos En el partido Contra la Selección De Nicaragua Bien Vamos a ir a una pausa Rápidamente Estamos en el Preolímpico O rumbo Al Preolímpico De la CONCACAF Costa Rica Ya ganándose un lugar Va a calcificar Con 6 puntos Con un más 5 En el goleo Sin recibir goles Todavía No creemos Que los vaya a recibir La verdad Y haciendo una Gran presentación Y ustedes lo disfruten Acá entre demás Regresamos Después de la pausa Una idea Un panorama Bueno Aquí tengo a Diego Brenes Parte del Departamento De Comunicación De la Federación Diego Hoy De momento 3200 personas Pero podría ser Muchísimo más ¿No? Sí Teníamos bastante gente Entrando Ya con el partido Iniciado Entonces andamos A una venta Parecida A la del viernes Muy contentos Muy satisfechos Con ese apoyo De la afición Con esa emoción Que uno ve Por el fútbol Femenino Y sobre todo Por el público Muchas familias Muchas niñas Presentes Apoyando la selección Y eso nos agrada mucho Podría ser más Porque incluso Se abrió Parte de la Oeste Que el viernes No estuvo habilitada Sí Lo que se llama La popular especial Que es donde Normalmente va La doce Aquí en el Morera Soto El viernes pasado No la abrimos Hoy ya tenemos Bastante gente Entonces le dimos Espacio a la gente Para que se acomodara Ahí Entonces yo creo Que va a andar Un poquito arriba Tal vez de lo del viernes Y espero que Pues sea un gran apoyo Para estos jugadores En el segundo tiempo Y tengamos más goles Gracias Diego Con gusto Nosotros nos mantenemos En el Morera Soto Los equipos que apenas Van regresando Del descanso Nosotros vamos a ir A un corte muy rápido Un corte comercial Y de inmediato regresamos Con las incidencias Del segundo tiempo Arrancamos las acciones De este segundo tiempo La selección de Costa Rica Goleando a El Salvador Carlos Nos cuentas porfa Si hay variantes Si existen cambios Tanto en El Salvador Como en Costa Rica Carlos No señor Ambas selecciones Con las mismas Once jugadoras Para el segundo tiempo Arrancamos Muchísimas gracias Entonces Carlos En cualquier momento Volveremos con vos Hasta la gramilla Del estadio Alejandro Bonera Soto Que tiene una muy buena entrada Lo que decíamos Hace un momento también Adrián Sobre la cantidad de gente Que pues todavía Está sumándose A participar Del apoyo De la selección nacional Femenina Y también claro Está apuntándose A celebrar Esta clasificación De la tricolor Muy bien Así es Arrancamos Entonces Ha dado inicio Y ya el segundo tiempo Los segundos 45 minutos De este partido Que está 3 por 0 Arriba La selección nacional De Costa Rica Aquí tiene salida Desde el costado Saque de banda Cosique para el equipo Salvadoreño Prepara Irmán Andes Con la noticia La nota Que tenía Carlos Junto a Diego Brenes Y si Se ha superado Rándale La cantidad La cantidad de público Ya en el arranque Del segundo tiempo Acá hay tarjeta Tarjeta varilla Justamente Para la número 3 Salvadoreña En la primera Infracción Peligrosa Será Tiro libre Pan artesano Bimbo Para el equipo Nacional Aquí está La repetición La cura Sao Segunda Amonestada En el equipo Salvadoreño Si Es que Ya le ha sido Muy buen movimiento Pero Le pintaba ya Con velocidad Esta número 3 Así Irma Hernández La que ve La tarjeta amarilla Ya sobre 46 minutos Aquí colocando La pelota Para golpear De pie a la derecha Melisa Herrera Y buscar El primer gol Del partido Vamos a través De la señal De este demás Para todo el territorio Nacional Y más allá Siga También la aplicación La app De este demás Para que tenga Muchos más detalles A ver si Melisa Le pega el directo Largo Soba y 3 En barrera Ojo El palo derecho Descubierto De la guardameta Melisa Prefiere meter el centro La pelota Queda frente al área Atención Que le queda Encondido A pegarle Lista Para la pelota Y le le paro El pelo A Catering Alvarado Repito De la referi Balón por fuera Será tiro de esquina Tiro de esquina Para Lista Joan Aquí estaba Estefany Blanco Una de las defensas Centrales A que sacó El córner Y aquí va a cobrar Catering Alvarado Le va a entregar La pelota Corto A Chile Cruz La capitana Va a venir En el centro Aquí juegan Entre Catering Chile Y pierde Izquierda En el centro Recibe Chinchilla Complementa Herrera Priscila Priscila El centro De Priscila Balón desviado Otro tiro de esquina Para Costa Rica Arrata El que entró Con cara de más goles Como si no tuviera goles Todavía la selección nacional Entra con esa gana Con esa hambre Y eso es algo Que hay que rescatarle ¿No? El equipo tiene que ser Sumamente Fuerte Eso es una falta Increíble Es penal Es penal Eso es penal Penal lo que hace Prudencio Es el séptimo Tiro de esquina De la selección nacional Se cobra el tiro De esquina Pelota El segundo Pablo Carol Intentó Le peinaron La pelota Para mí Será Lateral Nacional La jugadora Salvadoreña Esta no Reroy Prudencio La que metió La cabeza Y botó Sobre el costado Y aquí viene El Ixil Totalmente Desde la zona Defensiva Para tomar La élite De Payer Y cobrar Del servicio De vanos Y ve como marca La selección Del salvador Van a A persona Como estampilla Y eso complica Todavía más La condición física Debería ser Marcional ¿No? Antes de ir Con el rival Al estilo Juan Luis Hernández La marca personal Y yo no sé Si se pegaron Alguien ahí En el área De mis expresiones Hasta Shirley se quedó Así como Sorriendo Como Wow Se pegaron Con todo Ahí Se va a cobrar Tiro de esquina Para Risa Joan Y un pala San Carlos A la cuelga Y Calle Blanco Se va a cobrar El tiro de esquina Catering Arrado Pelota El primer palo Cabezoso Lo pelota Se estrella En la defensa En Tamaca Será nuevo Tiro de esquina Para Risa Joan Otra vez Para la CL Tiene variedad Hemos visto Diferentes cobros De tiro de esquina De la CL Este último El primer palo Vamos a ver Que ofrece Ahora Catering Lo tira Más al centro Pelota Cabezazo Pero había infracción Dice la referee Falta productos Pro Y se cobrará El tiro libre Pan artesano Bimbo Será para el equipo Salvadoreño Esa si no la vi No vi la falta Cómo le gane En esta tal vez Tal vez Si tal vez Le pega el balón En la cara A la defensora Del zapato Otra vez Venga Perder en salida Pueden robar La CL Pelota Al área Atención Viene Costa Rica Al centro Y el corte oportuno Pero vuelve a recuperar La selección De Costa Rica Con Chinchilla Viene En contravía Con la pelota Juega atrás Con Raquel Rodríguez Raquel busca El servicio Más atrás Ahora paseando La pelota Las centrales De Costa Rica Está Blanco Alvarado Blanco Blanco Con la élite De Payener Lixi Rodríguez Se engancha Quita la barca Y falta Falta Productos Tren Pro Sabemos cómo hacerlo Una falta más 3 por 0 El marcador Brenes Brenes Segredia Esterezón Tatiana La que comete la pata Aquí le cambia de pie Le cambia de ritmo Y atropella En esta jugada A Lixi Rodríguez 10 faltas Ya cometió el Salvador Difícilmente Este no es un partido De fútbol femenino Por tanta falta Si De verdad son Son partidos limpios Son mucho más Fluidos Pero El Salvador Tiene que recurrir A ese argumento Es muy difícil Que con el balón Pegado al pie Y tratando de jugarle De todo a todo Costa Rica No termine más Boleadas De lo que ya está Aquí está Caterin Alvarado Ya cobra Caterin Pero está el segundo Pollo La guardameta Vega Manos arriba Se dejó la pelota Y sin pato De la referencia Mexicana Había una infracción Se cobra la tiro libre Entonces se detienen Las acciones Randall En 6 minutos Y entraremos La repetición La cura Sao Para vivir Vamos bien arriba La guardameta Salvadoreña Roxana Vega La que lleva La peor parte Es su compañera Jimmy Prudencio Otra vez está En el suelo Número 9 De la selección Del Salvador Ahora aquí se van A ganar unos cuantos Segundos también Si ahí están Atendiendo entonces A la jugadora Del Salvador Yo aprovecho Para decirles Que usted puede Disfrutar los partidos En modo HD Con los superpacks De cable tica Para más información Llame al 11107 Y pregunte Por los superpacks Tu casa Con alta definición Es tu lugar feliz Ahí vuelve a llegar La camilla De las emergencias Médicas Para poder retirar A la futbolista Del Salvador Se tarda un poco El médico dice No Es un golpe En la cabeza Y Lucila dice No Hágame el favor Y la coloca En esa camilla Y me la saca Eso es lo que tiene que ser Y no le gusta También a Demi Gómez Que me comento También estará haciendo Algún reclamo Más adelante Tendrá cambio En la selección salvadoreña Vamos a dar otra pequeñita Sí Sí No hay percepción que era Jacqueline Durán La número 6 Le viste Yo no me canse a Sí me parece que era la número 6 La que va a entrar Bueno y aquí hay que ponerle fuerza ¿Verdad? Para levantar la La camilla Y ahí está Es nuestra seleccionada nacional Amenia Valverde Sí Muy bien trabajo Conoce a la perfección De su grupo No sé muy bien El desempeño De cada una De sus muchachas Sabe perfectamente Que exigir Y creo que No solamente En la propuesta Que tenía La selección salvadoreña Costa Ricense Ante Nicaragua Y lo hablábamos En su momento Pues Con esa misma cuota De talento Y con la calma Necesaria Es que el partido Se está sacando De la forma Que lo está haciendo La nacional Bueno no estaban Como contentos Los médicos Pero bueno A la orden De la referee Sacar a la futbolista Del terreno de juego Y así lo hicieron Ahora viene Costa Rica Por el sector de la derecha Buscando los 2 minutos Del complemento Viene la selección Buscando el cuarto Lo cortan La pelota Por el sector de la derecha Cruz Va a ir a recuperar Costa Rica Pelota en el área Atención Lo tiene para el cuarto Buen enganche Rebate de Priscila ¡Gol! 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 Kimberly Surio La que está ingresando Le ponemos atención Ahí a la voz del estadio A Rodrigo Rodríguez Estábamos escuchándolo ¿Ven seguidor del Team A? Rodrigo ¿O cambió ya? No, no se cambió ¿Verdad? No, no se cambió Menos él Menos él Este Jamie Prudencia La que abandona Con el número 9 Y Surio Es la que ingresa Va otra lesionada Te lo había dicho ¿No? Que físicamente Iban a pagar Una factura muy muy cara Muy elevada Las salvadoreñas Y con respecto al gol Nuevamente Se quedaba corto En el amague Nuevamente Melisa Es la que recupera La pelota Y así es como llega Este cuarto gol Y con apenas 10 minutos Transcurridos En este segundo tiempo Creo que vas a tener que Atinar Atinar muchísimo Tu garganta Porque falta mucho tiempo Monge Y tendremos Muchos otros goles En camino Vamos a ver Que pasa entonces Cuando tenemos ya 11 minutos 11 minutos En el tiempo Monge Porque Porque a Monge Le tengo fe Recuerde que En Monge Le tenemos fe A nuestra selección Feverina Apóyela Sustén también Y el público Escucharlo Randall se anima A meter a las muchachas Que vayan al frente Que noten más Importantísimo Buen ambiente Yo digo que hay 5 mil personas Estas buenas De Cruz El centro Pelota para el tiempo Punto No le pegó La pelota Cuando tenía Para darle María Paula Las alas Se engolosinó Con la élite De Payer Y no sacó El cuadro Y si hay algo Que se le puede Marcar O achacar A estas selecciones Que en esa jugada En ese último Cuarto de cancha En el último momento Donde se tiene que gestar El final de la jugada Se pasa a la selección nacional Y ha sido la tónica En este partido De no ser De no ser por esa jugada De más Una o dos De más O tres De más Es que la selección No está En verdad Masacrando al equipo De El Salvador Y ante rivales Más calificados Si te podés Inventar una jugada En ese último cuarto de cancha Tienes que terminarla De una vez Por todas Si Una acción de esta Randall De esta que estamos viendo La representación Acorazado Contra Canadá Contra México Imagina Estados Unidos Hay que hacerla Y yo no sé si hay falta Me parece que no La referee con una diferencia De cuatro goles No te va a pitar esa nunca Si Nunca te lo va a pitar Bien De bien es sabido Que en el fútbol femenino El gran clásico es Zapriza Morales ¿Estamos de acuerdo? Correcto Zapriza es fútbol femenino Con el apoyo de su primer equipo Y Codea Con el apoyo de la Liga Deportiva de la Jolense El Codea de la Juela Yo creo que le da otro título ¿Estás de acuerdo? Se traspasa Sí, sí El clásico Te entiendo, claro Entonces por eso Tenemos esta versión Del clásico Viene un cambio Entró La 19 Que se llama Damaris Que les Y se fue la 12 Y la número 12 Es la que va a abandonar Correcto Damaris Que les Entonces Con la 19 El terreno del juego Y pues para terminar De hacer la invitación Por eso entonces Esta Esta la edición Si se quiere Femenina De un Zapriza La Juelense Ahora pues Con el Zapriza Fútbol Femenino Ante el Codea de la Juela Transmisión Desde las 5 de la tarde Desde el Estadio Ricardo Zapriza Este domingo Valero Por la fecha 9 De La clausura De esta clausura Del Fútbol Femenino Muy bien Si es que eso Del clásico Es muy relativo La otra vez Lo hablaba con Luis Enrique Bueno En su tiempo Estuvo Arenal Coronado Y Borabia Borabia Se trató De ser el gran rival Del Zapriza Siempre Después Un tiempo Cuando viene la serie Otra vez Cruz Que está haciendo de las suyas Entre la pelota Por la derecha Al centro Y el corte oportuno Le decía otro tiempo Que estuvieron Cuando Cuando la Juela Lo patrocinaba Usen El Usen Claro El Usen A la Juela El Arenal Coronado Zapriza Ante San José En fin Que a nivel histórico Cuesta mucho Decirte De antaño Tener una rivalidad Por ahora Es Morabia Zapriza Claro Ahora pero como te digo Como ahora con este apoyo Que tiene la gente De Codea Claro De la Liga Deportiva La Juelense Pues entonces Veremos ahora Otro 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 Otra versión Y Morabia Va a ser ahora Deliano Deliano Exacto Por eso está tan contento Giovanni Quiero enviarle un gran Un abrazo Me quiere Giovanni Pero ahí está Que no se cambie Por nadie Me imagino Aquí tiene la pelota El cuadro Salvadoreño Que le cuesta Costa Rica Con Chinchilla Buscando a Salas Fue la acción De Salas Aquí le puede pegar Fierna derecha Quería hacer un golazo Salas Enganchó Giró 360 Contró el arco De frente Le pegó La pelota desviada Será Tiro de esquina Para Costa Rica Tiro de esquina Para Risa Giovanni Que buena jugada La que se inventó Aquí en esta jugada Salas Hace un gran amague Le pinta la cara A su defensora Le queda muy arriba Al balón Y entra en forma Casi suicida A cortar el remate Casi que era para cantar El quinto gol Se cobra el tiro de esquina En corto la pelota Oh que larga Por el sector A la izquierda Un poco larga Viene Katrin Alvarado Que pica Busca el centro Pierde derecha Segundo palo Recibe la sele A ver A ver La busca Chinchín Ya le quedó Chinchín Ya pasa en corto Aquí la tiene Pero alguien que le dé Por el amor de Dios Melisa le pegó Al arco Fuera el remate Cerca del palo Derecho Mucho Pasabola A hablar de Galacelli Pero hay que anotar En 60 minutos Una hora de partido Randal Seguimos 3-4 por 0 Y la referee concede El décimo primer tiro De esquina Esta jugada Tiene que terminar En gol Es que es mucho Pasabola Es mucho toque En una zona Donde tiene que entrar La pelota Donde tiene que anotar La selección Se pierden Muchísimas posibilidades Y aquí queda Nuevamente El manifiesto Que va a ser la selección De Costa Rica Tánctica Elisa era la que Tenía la opción Aquí viene El cobro del tiro De esquina De Katrin Alvarado Recupera La élite de Payner Belisa Herrera Veloz Rápida Buscando el quinto Costa Rica Pelota Frente a Lange No puede peinar La pelota Chinchilla Venía Salas Y ahora Chile Y la que barca La salida Otra vez vuelve A recuperar La selección De Costa Rica Se viene Por el sector derecho Cruz Engancha Cruz En área Atención La busca Costa Rica Rodríguez De pego Al arco De pierna Izquierda Desviene el camino Balón por fuera Balón al córner Costa Rica Viviendo Los mejores momentos En 16 minutos De la etapa De complemento En Costa Rica Y ahí cambio La selección Bien De gran partido María Paula Salas Indoramente Marcó Gola El 38 Y vendrá La número 9 Que es Gloriana Villalobos El estadio La va a recibir Con una ovación También a Gloriana Y lo vamos a escuchar Ingresa Con el número 9 Gloriana Villalobos Cuando vemos Los últimos momentos Esta fue la jugada A mi gusto Ahí atropeñan Elisa El entrevero Y cae El gol Ahí está Salas Se retira Noto En los dos partidos Salas Y aquí Villalobos La rubia Está en el terreno De juego Ahora con las 11 Que está la sele Son con las 11 Que Con quien jugó Contra el agua Otro tiro de esquina Ya no me van a Calciar los espacios Ya son 13 Y ya Cuando termine esta jugada Voy a quemarte De una vez La sorpresa Que te tenía Ah Yo creo que la vi ¿Ya la viste? Sí Bien La Liga Deportiva O más bien El Codea Alajuelense Está esperando El pase internacional De Shirley Cruz Para anunciarla Como fichaje Aún no firma Pero ya tiene acuerdo Para vestir Su camiseta rojinegra Y estaría debutando Si llega el pase internacional En las próximas horas Estaría debutando En este clásico Zapriza Fútbol femenino Contra Codea Alajuelense Entre la misión De 3 de más El sábado 5 de la tarde Shirley estaría vistiendo Los colores De el Codea Alajuelense Ante el Zapriza En el Ricardo Zapriza Muy bueno Muy bueno Entonces Ojalá Por el bien del fútbol Yo sé que tal vez Las moradas dirán No, no, no Todavía no Espero que llegue el pase Para tener el panorama Claro Con Shirley Cruz En Alajuela ¿Cuánto tiempo tenemos Señor Randal Vargas 18 minutos? Estamos ya llegando Al minuto 64 En este partido Que la selección De Costa Rica Domina a placer Un buen ejercicio Ha tenido Contra la selección De El Salvador Pero creo que La tarea pendiente Es llegar y definir A la hora A la hora Clave A la hora Exacta No esperar Que tantas jugadas Y tanto toque De balón En el área pequeña Porque se tocan En el área pequeña Adrián Es donde tiene que Terminarse la jugada Cuanto antes Falta ahora De las salvadoreñas Otra falta Productos Pro Porque en Pro Sabemos cómo hacerlo Se va a cobrar El tiro libre Para la selección De Costa Rica Ahí está Catering Alvarado Y ahora están Del barquillo De El Salvador Yo que estoy haciendo ¿Por qué estamos Dando al Asistente ¿No? Ahí se va Ahí del otro Es el doctor Es uno de los Ayudantes De Campo de Debi Y ahí aparece El buen amigo Diego Brenes Esquivel Para sacarlo Para acompañarlo Sacarlo A acompañarlo Invitándolo A que abandone Y que se vaya Pues acompañado Aquí la pelota Viene al área Será córner No Ahí falta antes Falta Productos Pro Porque en Pro Sabemos cómo será Disanciona la falta A la costarricense El partido El partido Un poco Su revolución No es para menos Son 65 minutos De trabajo De la selección Nacional No cambian Su accionar Presionando muy arriba Siempre Aficiando la salida De las salvadoreñas Que tanto les ha costado Se van a recuperar La selección De Costa Rica Aquí viene la presión Apertura de la cancha Para el sector De derecho Para Aqueles Adelantó mucho Y después Bota Catering Alvarado Al saque de banda Cosique En esta segunda parte 20 minutos En el tiempo Amón Que 4 por 0 Arriba la sele Esta Gloriana Iba a Gloriana Pero ya La detienen A las jovencitas Gloriana Bueno ya La vimos Hace algunos años Siendo una figura En el mundial 77 Que se organizó En nuestro país Que espectáculo Si, si, si Maravilloso Y donde Gloriana Era uno de los Principales Atractivos De la sele Esas niñas De 16 años 15 años Que tuvieron Esa experiencia Inolvidable De ser parte De una copa Del mundo Estadios Con Con llenos Para observar A la sele Selección Nacional Sub 17 Ya está No y ahora Que acaba de pasar Si, no Pero incluso Ahora que acaba de pasar El mundial Mayor femenino Que transmitimos A gente de más Viendo las plantillas De las jugadoras Pues cuantas No estuvieron aquí Si, si, si Para esa copa Del mundo Histórica Sub 17 Opa Ahora es la selección Que comete La verdad en salida Se equivocó En la salida La sele Busca otra vez El Salvador Pero tiene Muy, pero muy Pocos argumentos El Salvador Vuelve a quedar La pelota Sobre el medio campo A ver si hacen 3, 4 pases Consecutivos Las salvadoreñas Aquí Se equivocan Otra vez Recupera Costa Rica Viene la carga Balón Sobre el medio campo El servicio Buscando A Gloriana Villalobos Que no puede controlar Ahora la busca Sobra la banda izquierda Melisa Que pelea con todo Mete cuerpos Chinchilla Priscila Dos, tres veces Empuja Comete Falta Falta Productos Troy se cobra Tiro libre Tiro libre Pon artesano Bimbo Si sabe bien con nada Sabe bien con todo Mientras juega La sele en salida 67 minutos El público se anima Anda Costa Rica Al frente A buscar La manita En el partido El trazo El trazo largo Falla La saga salvadoreña Viene Costa Rica Viene Belisa Al centro El segundo palo Gloriana Gloriana No le pegó A la pelota La tiró La raga Después falló Y aquí Dígame Si no hay falta O si no Lateral Creo que no se la va a pitar Creo que no se la va a pitar A Priscila Chinchilla Que le gana Por velocidad Le roba la billetera Completamente A la salvadoreña Ve como le pasa Le rebasa Ahí hay un hueco En el zapato Y aprovecha Melisa Que le mete Todavía muchísimo Mayor velocidad Que gran pase este Que gran jugada Entre las tres Le queda muy corta O más bien Le queda muy larga A la recién Besada Gloriana Y aquí Dúnde le gana Por velocidad Con todo Epa Si Como corre Verdad Priscila Estamos llegando A 68 minutos Y corre Como si estuviéramos Empezando El partido Nuevo Problema físico Para Ahora es el caso Para Francisca González De El Salvador Ahí está Recibiendo Francisca Y ya lleva Dos cambios Ya abandonó Otaciana Abandonó Jamie Ingresó Kimberly Ingresó Ramaris Ya llevaba Dos variantes La estratega Debbie Gomez Y aquí Enfriendo un poco Las acciones Aquí ya llega La referee Lucida Venegas A decir que Va a sacarla También Ahí la van A retirar Del rectángulo De juego Sería la tercera Y lesionada Que se marcha Exacto Para El Salvador Que si cayera En la cuarta Ya no hay No ya no se puede Ahora No hay más Y creo que hace El El Salvador Y me cambia Abandona Con el 10 Francisca González Ingresa Con el número 7 Magui Secovia Secovia Es la que va a ingresar Efectivamente Entonces Randall González También se marcha Recibiendo Sí 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 Todavía faltan 20 largos minutos En el partido Salvo Lo que también diga La referee Un poco más Y además También en esos 20 minutos Me faltan al menos Dos goles Para la selección De Costa Rica Por lo menos Dos Y no hay que no se haga Gloriana Para que así tengan Las goleadoras Todas Dos goles Raquel tiene Doblet Dos María Paula Tiene dos Piscina Tiene dos De momento El marcador Brenes Randall Es 4 por 0 Randall Quiere dos más Yo también Bonito Un 6 a 0 El marcador Brenes Egrevia 22 6 1 60 5 5 Ya Más allá Del cuarto Cuarto del partido Aquí viene Con la pelota El salvador Estuvo un par En la primera parte En el segundo No ha tenido Nada de vacaciones Noelia Bermúdez En el arco De la tricolor Aquí viene el servicio Justamente el área El corte de la saga Vuelve a quedar La pelota Atención Remate largo Cabeza Sobe Defensivo Falta sobre Priscila Y se va a cobrar Esa selección Vaya Estás Donde está La máxima potencia Del mundo Otro gran equipo Como el canadiense Una selección En crecimiento Como la mexicana Que buena jugada Esta Aquí se viene Costa Rica Pelota Para Cruz En el área Chible Engancha Buena acción Individual El taquito Le pegó De izquierda De izquierda Enviado El remate De zurda Fue Daniela Cruz Sí Cruz era la que Llegaba ahí Es que le pegó Cruz Zulda Le pegó Cruz Sí, sí Aquí Hace una muy buena Pinta Esa manera Para que llegara Al centro Y ahí Le pegó Muy mal Va a abandonar Shirley De gran paráxio De gran partida Está agotada Shirley Los números 4 Que va a ingresar Es Mariana Bernadides Ahora tomará Quizá Cater En ese rol Más de De 10 En el campo Mariana Ahí están Todas las indicaciones Mariana Cater Y vos Soltarte un poco más Tiene la bola Yo defiendo un poco más Yo aguanto un poco Y corto más En la media Exactamente La segunda línea De presión De la nacional Estaría entrando Mariana Juega Dice el árbitro Sí Y ahí Como en esta acción Ya vemos Ya ahora sí Cater Alvarado Que va a pisar Marcelani Cuidado Si no No regala una conquista Porque hay que ser sincero Randal A veces Todos los focos Y las cámaras Se van con Chile Y evidentemente Que es la aprobadora Más llamativa De nuestra selección La legionaria Que ha sido Más ganadora Y más importante De la sele Pero un soporte enorme De ella En el campo Es Cater El juego que hace Cater Es Es un trabajo Sobresaliente Toda la selección Hace un gran trabajo Pero Cater En verdad Que lleva Un peso Muy muy grande Ni que decir Melisa Melisa También Melisa 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 Mete muchísimo Siempre Ves cuánto Va a buscar Siempre El balón Constantemente Y hablando Del ingreso De la cantidad De aficionados Que tuvimos En el Morera Soto Para las jugadoras Nacionales Esto es un aliciente Enorme Están jugando Con un estadio Con una cantidad Importante De aficionados Corriendo sus nombres Apoyándolas Es verdad Que esto es Gratificante Para este grupo De muchachos Y algo Que lo vi En el estadio El bien de Randa Cuando termina El partido Las jugadoras Se van a la malla A tomar sus fotos A firmar autógrafos Muchas niñas Se quieren llegar A hacer esto Seleccionadas Nacionales Lixi Con la pelota Lixi Se mete Entre dos Se mete Al área Lixi Pierna izquierda Centro Raquel Quiso Pero no pudo Y la pelota Que va por fuera Lixi Rodríguez Que estuvo Mucho tiempo Fuera del país Jugando al fútbol Y ha regresado Justamente Es jugador Ahora de Codea ¿Verdad? De Codea Entonces compañera De Chile Y esta Lixi Que va a cobrar Y la vamos a ver En el clásico Del sábado Llegamos ya En este momento A los 30 minutos Tiempo Tiempo En esta noche Falta Y la gran posibilidad Para que venga Estrella 32 minutos ¿Dónde iba a entrar Palo? De Carol Sánchez La que yo decía Merecía el golcito Otra vez Libre 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 Estaba Carol Balón al palo Ingresó Seguimos 4 a 0 Y lo que le incomoda A Carol Es la altura A la que viene La pelota Tiene que bajarse Mucho Ese balón Un poco más alto Creo que así Nos permitiría ver Las condiciones Que tiene para Acabecear De esta extraordinaria Carol Sánchez Balón que Caprichosamente Se va Al vertical ¿Ves cuánto Tiene que buscarla? No fue darle Todo el efecto Ni la dirección Correcta Y era para que Cayerra ya El quinto gol Se pierde la gran Oportunidad de Carol Bueno Lo que quería Carol no lo pudo Concretar la pelota Sobre El sector De la izquierda 34 minutos Les recomiendo Que descarguen La aplicación La app De TdMás Para que tengan Todos los detalles Del fútbol nacional Internacional Y también Sin peláis En la lengua La verdad Que viene a Continuación Que ya viene Disfruten Los partidos En modo HD Con los Super Packs De Cable Tica Para más información Llamar a 1177 Y pregunte Por los Super Packs Tu casa Con HD Es tu lugar feliz Vendrán Aquí la última Ahí está Sofía Varela La que va a ingresar Tercera variante De la selección Nacional Vendrá el tercer cambio En la selección costarricense Para el cierre Para estos últimos Diez minutos Y tal vez un poquito más Que Sofía Fue la primera variante En el juego anterior La primera que ingresó De variante Básicamente que ha jugado Con las mismas Ese grupo Es un pilar En verdad Ya es un equipo Muy bien establecido Las bases son claras Para la estratega Amelia Valverde Uy que bien esto Buena jugada Le pintó la cara A las dos Si Varela ingresó De primera El partido anterior Después entró Salas Que anotó Y la que ingresó Del partido anterior Como tercero variante Fue Gabriela Guille Aquí tiene la salida De la selección De Costa Rica Con Estefany Blanco Ya picó Lixi Por el sector de la izquierda Le va a alcanzar Porque es rápida Si le alcanzó Lixi Va por el callejón Engancha Atención Que viene la sele Sigue Lixi Se ve que la línea No encontró más No Ya esta tercera Es muy difícil La tiene que dejar Muy larga Pero como le mete Velocidad Y además como se cambia De perfil Gran jugada De Lixi Aquí se va a venir La oriante Randal Raquel Rodríguez Sí Esa hora Especialmente para Para Rocky Es esto Es la ovación Es que el público Tenga la oportunidad De vitorearla Y aplaudirle Y reconocerle Y agradecerle El trabajo que hace Para esta selección Esta mujer es un Estandarte Fantástico En el público Ruminio Costa Vicente Definitivamente Es fuera de serie En verdad Raquel Rodríguez Definitivamente Randal Cuando tenemos Ya 36 minutos Aquí tiene la selección Y dentro de los argumentos De la selección nacional Este es el remate De más larga distancia Así que hemos visto Ya sobre 81 minutos No es un recurso Que haya empleado Tanto la selección nacional Sino que más bien En mucho toque de balón Con muchísima claridad A mi gusto Excediéndose En el momento clave Para llegar a tentar En portería Y ahora con un muy buen Remate Donde logra contener Roxana Vega Muy bien Costa Rica Entonces Para los que preguntan O recién se incorporaron Le ganó el viernes 2 a 0 a Nicaragua El Salvador Perdió el domingo 1 a 2 con Nicaragua Y ahora Costa Rica Le está ganando 4 por 0 a El Salvador 6 puntos 6 goles a favor 0 en contra Y es una de las clasificadas Por Centroamérica A la ronda final De la eliminatoria Para la Olimpiada La Olimpiada Que será El próximo año En Tokio En Tokio Correcto O sea Ya me imagino Lo que vamos a ver Ahí en Tokio ¿Verdad? En la inauguración Con solo cuando presentaron Con solo con la candidatura Y cuando presentaron Como se entregaba La bandera a Tokio La famosa bandera olímpica Solo con esa muestra Ya Imagínate lo que Ya todo el mundo quedó Uralísimo De lo que viene Aquí viene pelotaria Cabezazo Defensivo Había infracción Fuera de juego Yo estoy pero Es la primera vez Ahí se están ofreciendo Todos Ahí tienen el pasaporte listo Ya nada más De usar el Pacífico Eso es todo Nada más El próximo año A Tokio Aquí se viene la selección A ver si nos regalan el quinto Estás buena El quinto A la vista ¿Quién le pega A Varela? Golazo Gol 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 De Costa Rica Gol Claro Claro que sí De Sofía Varela Recibe el pase De la muerte Lo de la jugada Por el sector De la derecha Es Belice Herrera Le sirve Y de una vez Pierna derecha Aprieta el cuadro La banda al fondo Y Costa Rica Pone la manita arriba 5 a 0 Sobre El Salvador A 6 del final Randall Varela La recién ingresada Sofía Varela Y me parece que Con la indicación De Amelia Valverde A la hora de decirle Si te queda Le pegas de una Nada de aguantarla Nada de hacer Uno o dos Toquete más Esta era La fórmula Que tenía La selección nacional Para el transcurso Del partido En otra Muy buena Jugada De Melissa Herrera Tirando el balón Sobre el centro Es una muy buena Jugada Es una jugada Brillante Y mejor todavía Varela como le pega Y fusila Roxana Vega Para marcar El 0 por 5 Contundente La selección nacional Extraordinario El trabajo En este cierre Del clasificatorio Hacia el preolímpico De la Coca-Cola Marcador Brenes Brenes en heredia 5 por 0 La selección De Costa Rica Va obligando Al Salvador 3 en la primera Parte 2 En el complemento Cuidado si no Uno más Para tener 3 y 3 El de Gloriana Falta Pero falta De la nacional Sigo pensando Que el marcador Tiene que terminar Con uno más Con el trabajo Que aquí La selección nacional Si claro Que vaya muy bien Aquí es donde Le pitan la falta A Gloriana Creo que Maldín es a ella La que están Fableando Gloriana un poco Más perdida En el juego No tan metida Como pensábamos Que iba a adueñarse De el medio del campo La pelota Vuelve a recuperar La selección De Costa Rica Por el sector De la izquierda Busca la pelota Chinchilla Falta Falta Productos 20 Pantas Ya De la selección De El Salvador Ahí llegaba A pegar Cortés Y creo que Le sacaron Una tarjeta amarilla De hecho Si fue Ufa Que entrada Esta Fuerte Si le entra Con todo A Gloriana Como le pegan A Gloriana Priscila Ortiz Cuarta Tarjeta amarilla En el nacional Se va a cobrar Tiro libre Para la selección De Costa Rica Que viene a buscar El sexto Ahí está Estefany Llega a Blaliz Y le dice No le pegue Y dice Yo me voy Benavides dice Yo le puedo pegar Y dice Catherine No Yo estoy primero En la lista Pero Catherine Dice Bueno Dejate la voz Blanco dice La acabo de pegar En la horquilla De mi chance Y va a ser Estefany La que toma El impulso La que está Más Envuelta En la jugada La que está Más preocupada La que mira Aquí le va a pegar Se la van a mover En cortito Y le puede pegar A ver que va a hacer La selección De Costa Rica Si así le pega Estefany Izquierda Derecha La guardameta Vega Dos pasos A la izquierda Rodillas al piso Se dejó La élite La élite De Payner Llegando bien Encontrando Al menos la portería Pero está Muy atenta Roxana Vega Encontrándose ya Con el décimo Remate directo De la selección Nacional En este partido Tenemos ahora 42 Casi 43 minutos En el complemento Se va a terminar El partido Y aquí una buena acción Barrida Pelota afuera Afuera Dice La La Réferi Cuando venía Mariana Benavides Por esa pelota Ya para el cierre Es una muy buena jugada Cómo le pinta La cara Priscila Chinchilla Con túnel Y todo Incluido Y esa bola Nunca había salido Se alucina más bien La falta Se la cobra La cobra el piso Si señor Porque recuerde Que el tiempo Monge Nos indica En este momento Que son 43 minutos Las camisas oficiales En todas las tallas Y colores Y además Con su flexi Monge Le hacemos Un 50% Descuento Porque a Monge Le tengo fe Al cierre del partido Aquí viene La salida Del Salvador Costa Rica Presiona Que presionó Todo el partido Benavides Entrega la pelota Ante Gloriana Que no se ha mostrado Mucho Villarobos No le ha llegado Mucha pelota A Gloriana Y en el momento Que tiene el balón La frena Con todo Si, si Con falta Si, le pega Muchísimo A Gloriana 44 minutos La salida Que tiene La selección Del Salvador Ya en el último Chance No se cuanto Da Benegas Creo que si El sentido común Lo aplica No debería dar mucho Acabarlo El partido Que está Totalmente Liquidado 0 por 5 Se Costa Rica Va a clasificar Con sus 6 puntos Con un Mas 7 No recibió goles En este Certamen Clasificatorio Del UCAF Y va a llegar Con buena marca Entonces Para unirse A Canadá A la selección De México Y la selección De Estados Unidos Bien El Salvador A ver si tiene Una El Salvador En el complemento En corte En el fondo Daniela Cruz Qué fácil Hace ver Daniela Bien Hasta el 90 Más 4 Entonces Nos vamos a ir Llevo jugador Al Salvador En el piso Entonces Se va a detener Se va a detener El compromiso Queda resentida En esta jugada Cuando Lo que hace Es chocar Con la La defensora Daniela Cruz No hay falta Le gana muy bien La posición Acá Daniela Y bueno Se va a quedar Con 10 Entonces La selección De Estados Unidos En el momento Que abandone Esta Kimberly Surio Que ingresó También Fue el primer cambio Que se hizo Ya había visto La tarjeta amarilla Y vendrá Entonces La tensión Recordándoles Que Zapriza El fútbol femenino Ante Codea Alajuelense Este Próximo Sábado Desde Las Cinco En la tarde Desde el estadio Ricardo Zapriza Nueva versión Del clásico En el fútbol femenino Zapriza Contra el Codea Alajuelense Jornada Número 9 De esta clausura De la liga Del fútbol femenino Que ustedes disfrutan Entre demás Ahí están atendiendo Entonces a la Jugadora La van a montar La van a retirar Y como decía Randall Va a terminar Con 10 En esta Transmisión Que hemos tenido De este compromiso Ya viene Entonces Después del fútbol La diversión En el entretenimiento ¿Con quién está hoy? Gustavo Peláez Con Con el Porción Son Con Carlos Ramos Sí ¿Te vas a quedar De hecho No, no Con solo ya ver Con quién Ya medio Ya aquí te guardan Un lugar Aquí en la tribuna Me lo guarda Roger El campo Ahí Sí Aquí No se explica Medio al ver De qué es tanto Lo que está Sí, porque duran Tanto, ¿verdad? Toda la vida Tienes que sacar La sacás y ya Eso es todo Se entró La camilla Ella se levantó Va a volver a entrar A la cancha Toda la vida Y me imagino Que únicamente Van a reponer Los cuatro minutos ¿No ves? Aquí sí creo que le faltó A Lucila Un poco No, y toda la vida Se tomaron aquí ¿Ves? Ya que duramos Más de tres minutos En esto Metió el partido En un congelador Ahora va a tener Que reponer Sobre la reposición Ojalá Porque Falta un gol Debería ir entonces Al 96 A ver si lo cumple Sí, 96 Porque El partido se detuvo Al 90 Y tenemos ya 92 Sin fracción A ver qué pasa En el cierre de este partido Si Costa Rica Marca el sexo Aquí está Caterina Alvarado Con una pelota Entrega sobre la banda izquierda Recibe Elixi Rodríguez Devuelve con Alvarado Que ahora luce el gafete De capitán Ante la ausencia De Shirley Cruz Buen servicio Al área Rápida La pelota muy rápida Para Gloriana Sí, muy larga Muy larga En esa jugada Lamentablemente Se le va la pelota Buen movimiento Que pintaba acá Gloriana Villalobos Que ahí va rapidito Por la bola Para que jueguen rápido Por la élite de Pioneer Juega rápidamente El equipo salvadoreño 48 minutos Seremos ya en el tiempo Corrido 48 Y fracción Al 94 Se debería terminar Pero Tuvo un lapso De 2 minutos Y fracción Detenido el juego Porque había una jugadora Resentida Intenta el salvador Con Priscila Ortiz Descarga Balón sobre medio campo Venía Que les Perdió la pelota En el fondo Vuelve a recuperar Ingrid Ramos Envía la pelota Por fuera Frente a la popular Al saque de banda Para el equipo nacional Que ya juega rápido Con Herrera Benavides Cruz Mete de pierna Izquierda Pelota al área Cabezazo defensivo Terminará siendo Corner Para Costa Rica Tiro de esquina Para Brisa Joan Ya son 14 tiros de esquina Que ha cobrado La selección nacional Muchísimos Son verdad Se va a cobrar Se va a cobrar 25 Lo va a acabar La referí mexicana Si Con esta última jugada Vendrá Saque de puerta En más Ni siquiera Saque de puerta Darío 49 50 minutos Y la referí mexicana Lucila Venegas Termina el partido Gran victoria De Costa Rica Le pone la manita El Salvador 5 a 0 Contundente Y clasifica La siguiente ronda Paso firme De la selección Gran trabajo De la selección nacional Se mete entonces De primero En este grupo A Tiene un Gran Masiete En el goleo No recibió tantos La selección costarricense Con 6 puntos Está ya En el preolímpico De la CONCACAF Carlos está En la cancha Del estadio Morena Soto Con comentarios Y Impresiones ¿No? De los De los De los Protagonistas Gracias Randal Precisamente Ya estamos En la cancha Del Morena Soto Hemos solicitado A Raquel Rodríguez La autora Del doblete De esta noche Y a Melissa Herrera Que ya Están prontas A traerlas Aquí A la zona Flash Para las entrevistas Las chicas Están Realizando Pues un agradecimiento A la afición Están En una pequeña Reunión con ellas Ya vamos a tener Las impresiones De las chicas De la selección Nacional Que hoy sacan Un excelente Resultado Con un panorama También Increíble Un muy buen Espectáculo En las gradas Tres mil Seiscientas Personas Fueron las que ingresaron Al final Al Alejandro Morena Soto Se tuvo que habilitar Poco más De la Gradería Oeste De El Morena Soto Y por supuesto La norte Que eran las que estaban Habilitadas En total Tres mil Seiscientas Un muy buen Espectáculo La verdad Por aquí viene Ya Raquel Rodríguez Viene corriendo La jugadora Costarricense Vamos a tener Por supuesto Las impresiones Mientras traen También A Melisa Herrera La jugadora De la selección Nacional De Costa Rica Y por supuesto La afición Que también Hace de las suyas Se comienzan A tomar fotografías Con varias De las seleccionadas Se comienzan También A agradecer Muchísimo Por ese Apoyo Que se hizo Sentir Del pueblo Costarricense Vamos a A tener Aquí ya viene Raquel Rodríguez La autora De doblete Agradeciendo Por supuesto Al departamento De comunicación De la federación Raquel Raquel Buenas noches Un respiro Me imagino Esos dos goles Que se te negaron Ante Nicaragua Hoy se aparecieron Si Así es el fútbol Hay días Y para eso Es al equipo Obviamente A nivel personal Es gratificante Es algo bonito Poder anotar En Costa Rica Que se da Pocas veces Si te volvemos En casa ¿Cómo valoras El juego? Bueno Pienso que Siempre hay Muchísimas cosas Que mejorar Obviamente Logramos definir Que a diferencia De parte de Nicaragua Si fue diferente Entonces Hacia grandes rasgos Pues pienso que La intensidad Siempre puede ser mejor El promundial Es de otro nivel Entonces hay que Sigue trabajando Y un bonito panorama Ojalá se mantenga esto Si Por cierto Muchísimas gracias A todos los Servicios que vinieron A los que están viendo Por tele Yo pienso que vino Más gente Y se hacen sentir Es algo histórico Así que muchísimas gracias Gracias Raquel Y por acá está Se merecía ver ¿Para qué sentís que está Esta selección? Para grandes cosas Yo creo que nosotros Somos un grupo De mujeres luchadoras Muy humildes Trabajamos a conciencia Calladas Yo creo que por ahí Las cosas Se nos ha venido dando Hoy no es un secreto Que somos potencias A nivel de UCAF Pero eso no quita Que ahora nos toca La parte más difícil Para estar en Tokio El preolímpico Es casi un premundial Y por ahí Tenemos que trabajar Más a conciencia En nuestros clubes Para regresar Y poder estar En esos dos primeros lugares Como selección ¿Qué se le puede decir A toda la afición? Que muchísimas gracias La verdad Es un ambiente Que no nos esperábamos Tal vez el estallido No está lleno Pero las personas Que vinieron Se hicieron presentes Y ningún minuto Pues guardaron silencio La verdad Es muy emotivo Nosotras como seleccionadas De verdad Lo mínimo que podíamos Hacer este partido Era correr Meter los goles Que pudiéramos Para que ellos Se llevaran esa alegría A casa Y también decirles Que ojalá no sea La primera Ni última vez Que juguemos en casa Tuvieron que pasar Seis años Para volver Y que la segunda vez Que volvamos Otra vez Sea un estallido Gracias Feliz Gracias Feliz Gracias Feliz Teníamos entonces Las impresiones De las seleccionadas Nacionales Yo vuelvo con usted Randall Para el resumen Y demás detalles De lo que fue Este excelente partido De la selección nacional Bien Carlos Muchísimas gracias Gran trabajo allá En la cancha Del Morera Soto Esta imagen Todavía celebrando Veíamos ahí A Daniela Cruz Mándose fotos Selfies Lo mismo que Que Gloriana Lo comentábamos En ese momento Que iba a ser La tónica Para el final En el partido Y sumado a lo que decía Hace un momento Melisa Herrera Sobre la contundencia También la ambición La ambición es clave Porque si un equipo Enfrenta a la selección De Costa Rica Y tiene que hacerle 5, 6, 7, 8 goles No se va a frenar Nunca se va a frenar Y a veces La selección de Costa Rica Ya sea Marones Ya sea Mujeres Suele contenerse Un tanto Cuando tiene un rival Como este Y hay que pasarles Por encima Bueno Pues hay que pasarles Por encima Esa es justamente La idea Y Priscila Cinchilla Marcaba el 54 El 0 por 2 Si aquí está En esta acción Buena acción De Melisa Herrera Que ha sido Una de las principales Jugadoras en el torneo Cosas que hay que mejorar Randall Porque Insisto Ya a esta selección Con las cosas Que nos han regalado Y nos han enseñado Ya hay que empezarles También a exigir Cosas a mejorar La contundencia Contundencia O sea Calmar los ánimos Las emociones Que pasaron en el primer partido Pero son cosas Que se van corrigiendo Y que por lo menos Entendemos Que el buen fútbol La disposición Y las buenas jugadoras Están Si A veces Creo que La calma Puede ser lo que más Haya privado En el partido De hoy Si se reclamaba Algo de calma Con respecto A lo que significó El partido Contra Nicaragua Creo que hoy Estuvo de más Porque cuando llegaban Casi a la área pequeña Se hacían dos O tres jugadas De más Y eso es lo que Daba traste Con el accionar De la selección nacional Aquí una muy buena jugada Esto es una jugada Extraordinaria Es una muy buena Intención El balón se pierde Desviado Uno de los tantos Tiros de esquina Que tuvimos hoy Y tuvimos 15 tiros de esquina Para la selección De costar Y que la miren Por eso te digo 15 tiros de esquina Y hay que aprovechar Más Las opciones De gol En pelota quieta Muchos tiros libres En el borde Junto a Carol Sánchez Los más veteranas Y que le dan A la selección Esa estabilidad Junto a la nueva sangre Este es el de blanco Tiro libre Que casi termina En golazo Decía Randall Junto a la nueva sangre A Villalobos A María Paula Jugadoras más jóvenes Esa compenetración Esa amalgama Es lo que le va a dar A Costa Rica El éxito Ojalá para Para hacer un buen premio Aquí con un error enorme Como los que tuvo La selección del salvador A lo largo de todo el partido La que llega es Carol Sánchez Cabezazo Caprichosamente El balón dice no Y también anduvo Bailando en la pelota Por diferentes lugares Cerca de la portería A Roxana Vega La guardameta salvadoreña No se le puede checar Absolutamente nada De lo que sucedió En el marcador Que gran trabajo Y aquí está Salvó Y salvó La selección del salvador De algo todavía Muchísimo más pesado Esto es un gran gol Recién estaba ingresando Sofía Varela Y creo que con Indicación Directa De la entrenadora María Valverde Para decir No la gastes mucho La recibís Y la pegás Así es como justamente Lo hace En esta selección Y una nueva asistencia También para Melisa Si Melisa Que clora que recibe El puntazo De Gloriana ¿Verdad? Gloriana La que le sirve Tres dedos Melisa Conduce El pase de la muerte Y la muy buena Definición de Varela Para sentenciar el partido Si gran partido Con un 0 por 5 La selección de Costa Rica Ya está De lleno En la En el preolímpico De la CONCACAF Esperando rival Si va a ser Guatemala Si va a ser Panamá Por el lado centroamericano Costa Rica ya está ahí México Canadá Y la superpotencia Estados Unidos En el premundial de febrero Del próximo año Para buscar los dos cupos Hacia los Juegos Olímpicos De Tokio Del 2020 Adia Muchísimas gracias No, gracias a usted Randall Gracias a todas las personas Que al final Son los que terminan Complaciéndonos Con sus visitas Y por supuesto Observando los partidos A través de TEDEMAS Muchísimas gracias Por acompañarnos Servicio especial Siguiendo a la selección Femenina de fútbol Ya está Costa Rica En el preolímpico De la CONCACAF Gracias por acompañarnos Que la pasen bien Continúen la programación De TEDEMAS A esta hora